Tú querías hacer un pronunciamiento final, le estamos terminando ya la intervención, te agradezco que en este momento tan difícil porque te dijeron que no viniera por esta orden de detención de tu hija, sin embargo tú has venido y le has dado la cara. Sí, yo no podía quedarles mal, o sea, ya estaba el compromiso, yo tenía que estar aquí para cumplir con ustedes. ¿Cuál sería el pronunciamiento que ya estamos a punto de...? Que mañana mi hija, o sea, para que se acaben todos esos comentarios de que nos estamos escondiendo y que mi hija se está escondiendo, mañana mi hija la vamos a presentar ante las autoridades, ella va a dar la cara, o sea, no es, tiene por qué esconderse, y para, yo le pido a las autoridades que se lleve a un juicio transparente porque ella se lo merece. Bien, creo que como madre entiendo todos los que somos mamás y sentemos esta situación, vamos a pedir a las autoridades un juicio justo, que es lo que tú también pides, ¿verdad? Transparente y que no se haga de un cierto. Que no me la maltraten, que no la maltraten, fue un accidente, Laura, Laura. Tranquila, Chela, yo también tengo dos hijas, tranquila, tranquila. Estoy segura que nadie la va a maltratar, ¿ok? Vamos a tener confianza en la justicia y estoy segura que nadie la va a maltratar, ¿ok? Tranquila. Bien, que Dios los bendiga, estamos prácticamente fuera del aire, Carmencita, no sé si hay algo más que tú quisieras añadir. No, yo no. Bien, por los niños hemos llegado a este acuerdo y en base a los niños se ha dado esta conciliación, sé lo que está sintiendo Chela, sé lo que está sintiendo María del Carmen y vamos a confiar en las autoridades, que Dios los bendiga y hasta mañana, gracias. Hasta mañana.